Taxistas y propietarios de taxis de la provincia ratifican su pedido de que aplicaciones de transporte como Uber sean declaradas ilegales en Tucumán en tanto no tengan autorizaciones y regulaciones apropiadas. Hemos recibido en la legislatura de la provincia de Tucumán a todos los que están en esta actividad que es los taxistas y que tienen que ver por supuesto tanto como conductores y como propietarios porque hemos presentado ayer un proyecto de ley acompañado donde yo he pedido que se prohíba dar este servicio a través de aplicaciones o plataformas tecnológicas que no estén debidamente autorizadas. Queremos agradecerle al vicegobernador por ponerse como siempre y a los legisladores a disposición de todos los compañeros taxistas. Le hemos expuesto la situación y las emergencias que tenemos y por supuesto el tema Uber donde los legisladores nos han dejado tranquilos, van a defender la fuente genuina de trabajo de acá de los compañeros taxistas. Nos vamos muy pero muy conformes porque esta era la parte que lo que nosotros necesitábamos nos abrieron las puertas los legisladores y muy buena y muy oportuna la decisión de presentar el proyecto que este viene a cubrirnos defendiendo la fuente laboral de acá de los tucumanos.